Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo al mundo de Juan Gabriel porque una vez que te metes dentro de este mundo es imposible salir es como los mundos estos de Stranger Things, de estas series bueno, dejadme por ahí porque ya empiezo a delirar nos adentramos en un mundo auténtico donde no hay puertas de salida, solo hay de entrada porque una vez que reaccionamos a... ¿cuál fue la primera? vamos a ver, te voy a poner la prueba ¿Amor Eterno? no, Amor Eterno, en este canal sí, en parte tienes razón, en este canal hemos reaccionado Amor Eterno, hasta que te conocí en tu canal, reaccionamos y nos impactó de tal manera que decidimos transportarlo a mi canal, a este canal y a día de hoy vamos a hacer ni más ni menos que una de las más comentadas desde el principio como es, así fue, así fue también desde Bellas Artes porque es que en la última canción nos enteramos de que había dos épocas de dos conciertos distintos en Bellas Artes así que estaría guay, no sé si os apetece que reaccionemos un poquito más adelante también pues Amor Eterno en el otro concierto en la otra versión hacer como las versiones distintas de los conciertos Díaz, ¿vale? así que prepararos, el próximo vídeo que a él será una actualización chida de cómo va el tema exacto, pero de todas formas escribid aquí debajo, aquí a otros cantantes que reaccionar o por aquí estarán saliendo nuestros Instagram, ahora sí, seguidnos en Instagram en Díaz Díaz, Díaz, estaremos por allí, no perderos nada, ¿vale? nos ponemos los cascos, no me voy a traer nada vamos a ello tendréis una lista de reproducción que voy a dejar aquí en un comentario fijado de otras que hemos hecho, pues de Juan Gabriel, hemos relacionado a mariachi y tierras vargas tierras vargas, ¿verdad? no, mariachi y tierras rojas exacto, es que tengo mariachi y tierras rojas pendientes para reaccionar y me he confundido con mariachi y vargas así soy, ya me parece nos cambiamos de escena, ahí estamos y comenzamos, ¿estás preparada? ¿estáis ok? ¿estáis ok? que disfrutéis, papi Reynes mmm, qué buen ritmo va a empezar, ¿no? qué guapo perdona si te hago llorar perdona si te hago sufrir pero es que no está en mis manos pero es que no está en mis manos me he enamorado me he enamorado me enamoré me enamoré ¿sabrías decir en qué época es? mmm, no, no tengo ni idea ¿no? en la primera, yo creo, ¿no? en el concierto de 1990 me han puesto yo a no ser que haya tres, porque yo ya me estoy volviendo loco no lo sé yo creo que es el de 1990, ¿no? el primer concierto que hubo hombre, se le ve joven dentro de él, ¿cabe, no? sí sí, yo creo que sí lo que pasa es que cambia de vestuarios sí, claro, lo imagino imagino en eso pero de verdad que... ¿te suena la canción? a mí no a mí sí ¿sí te suena? sí luego al final cuento por qué ok, ok pero qué voz tan increíble tiene, ¿eh? ya, es que si vamos unos días simplemente señores, escuchadla y ya como que dices sí la hecha de menos perdona si te causo dolor perdona si te digo adiós ¿cómo decirle que te amo? ¿cómo decirle que te amo? si me ha preguntado yo le dije que no yo le dije que no wow, qué intensidad, ¿eh? soy el mes con ella y contigo ay, ya la quiero y a ti te he olvidado si tú quieres seremos amigos yo te ayudo a olvidar el pasado no te acerres wow ya no te acerres aún imposible ya no te acerres ya no te acerres ni me hagas más daño ya no es que fíjate donde tiene el micrófono sí fíjate que lo tiene el brazo estirado y se le sigue escuchando perfecto y el aura así vestido de blanco exacto es por lo que te he dicho que qué inmensidad o sea, el de blanco a oscuras completamente da la sensación de que no sé es muy bueno, ¿no? es distinto es una puesta en escena muy pensada y como que quiere crear una atmósfera totalmente distinta a las otras canciones que hemos visto como muchísimo más íntima solo con un micro solo, literalmente solo, ¿no? sí wow, qué bueno tú bien sabes que no fue mi culpa tú te fuiste sin decirme nada y a pesar que lloré como nunca ya no seguías de mi enamorada luego te fuiste y que regresabas no me dijiste y sin más nada porque no sé pero fue así así fue qué bueno muy apeloso te brindé la mejor de las suertes yo me propuse no hablarte y no verte y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada yo ya no debo no puedo quererte ya no te amo me he enamorado de un ser divino de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar soy honesto con ella y contigo ay, ya la quiero a ti te he olvidado pero si tú quieres seremos amigos yo te ayudo a olvidar el pasado madre mía no te aferres ya no te aferres aún imposible ya no te hagas ni me hagas más daño ya no te aferres y no te aferres no te aferres no te aferres no teis no te aferres es que tiene un don para cantar canciones desgarradoras sí sí, sí y de cambiar o sea se rompe la voz y luego va tranquilo ¿no? es increíble desgarradoras por la nación, desgarrada por la voz, literalmente se le abre así la garganta, pero me da un gusto increíble ver un artista como se expresa en el escenario, es un espectáculo, es otro nivel y es muy versátil es súper versátil, en el mismo concierto no te aburres porque mira los cambios que tiene de canciones, de todo y es una canción desgarradora de otra manera distinta, por ejemplo a lo que era Amor Eterno estás más de desamor por lo que estoy entendiendo que bueno esto bueno Amor Eterno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para expresar sus emociones Para expresarse cantando Para la puesta en escena Para la puesta en escena en general Es que es genial, ella no estaba cantando Exacto, a eso me refiero Como que, no sé Es algo más que... Atrae miradas, ¿no? Es genial A ver, cuéntanos la historia de por qué te sabes esta canción Porque yo lo desconocía totalmente Cuando mi madre de joven escuchaba música para limpiar Se ponía el cassette Y esta canción era de las que ella se escuchaba ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Yo ahora cierro los ojos y veo a mi madre limpiando Haciendo las camas, barriendo Porque se ponía los cassette Y esta canción la escuchaba Se la vas a tener que pasar, ¿eh? Sí, para que lo vea Exacto Y que recuerde Además, creo Sí, como que, bueno Son épocas, yo creo, ¿no? No, eso que antes era menos accesible Porque era el cassette Meter la cinta, tal Ahora que lo tienes en YouTube, ¿qué tal? Va a estar rápido en la vida Exacto ¿Recuerdas esa época? No sé si en México ha pasado Que en las gasolineras Cuando parabas en el viaje Se compraban los cassettes de cinta Es verdad Sí, había dos por uno Había dos por uno en cassette Los éxitos del verano Todo en México pasaba Es verdad Es que yo lo he quedado en comentarios Los éxitos del verano Es que se llamaban así Sí, todos O el de Juan Gabriel Éxitos de Juan Gabriel Y tenía Un remix ahí, es verdad Remix 1998 Uy, qué viejos No pueden ser Ay, madre Oye, poniéndose aquí debajo Si pasaba eso Además de que Es lo que tiene la música, ¿no? Quiero decir que la música es universal ¿Qué haríamos sin la música? Muchas veces no te paras a pensar Sí, sí, sí ¿Qué haríamos en nuestro día a día? Ya no con un cantante, con otro En la música en general, ¿no? Yo también lo he quedado Todos los días escucho música Todos los días No hay un día del año De un género, de otro De la radio, de la televisión De donde te salga Pero todos los días escuchamos música Sí No sé Para ir en coche Para limpiar Para acompañarte Para acompañarte Exacto El poder que tienes Que te transporta Importante Si no nos sigues Síguenos para no perderte nada Del viaje a México En poquitos días Mira, menos de estos días Los que cuento con las dos manos Con las dos Pues estaremos por México Lindo y querido Así que síguenos por allí Y suscríbete, por favor Danos una oportunidad Si eres nuevo O no Estás Suscrito Nada más Nada más Desearos que paséis Excelente día Y nos vemos mañana En un video nuevo Adiós papirrines Sinacheros Sinacheros